Las nueve en mi ventana y por fin despierto El ruido en las aceras parece que no callará La ciudad sostremece, las sirenas no dejan de llorar Lo triste es que no para dar Me desborda la emoción que hoy se tiene de dolor No puedo despertar, no puedo ni siquiera llorar No es posible asimilar, que alguien quiera masacrar Y al pueblo que pintó, y al pueblo que tanto sufrió El miedo se contagia por todo el mundo La historia es capaz de desmoronar la libertad Que tanto nos costó, que tantas largas nos llevó Vuelto a oscuridad, un sitio donde vivir Me desborda la emoción que hoy se tiene de dolor No puedo despertar, no puedo ni siquiera llorar No es posible asimilar, que alguien quiera masacrar No puedo despertar, no puedo despertar, no puedo despertar Al pueblo que sufrió Me desborda la emoción que hoy se tiene de dolor Me desborda la emoción que hoy se tiene de dolor No puedo despertar, no puedo despertar No puedo ni siquiera llorar No es posible asimilar, que alguien quiera masacrar Al pueblo que sufrió Al pueblo que sufrió No puedo despertar, no puedo despertar No puedo despertar No puedo despertar Este viele Eh, tai pare memoria No puedo despertar Veих Gracias.